María Mercedes Céspedes, presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, señaló que las instituciones del gobierno tienen que velar por la implementación y garantías de los derechos humanos en el país. Para que el Estado Dominicano cumpla con el rol de promover, defender y sobre todo que la sociedad dominicana pueda disfrutar los derechos humanos. De su lado, el activista del Comité de los Derechos Humanos sin Rostro dijo que cuando un policía es asesinado, a nadie les importa. Nosotros entendemos que nosotros somos una institución sin fines de lucro, sin color y sin raza. Para nosotros un policía es un ser humano más y un ciudadano común. Determinó que la ciudadanía tiene que respetar a las autoridades del país para que exista un Estado de derecho y democrático. Al que se le viole su derecho, no importa el color ni la raza, los derechos humanos sin rostro estaremos al tanto para defenderlo. Y quien llegue a esta oficina buscando protección de los derechos humanos se encontrará, no importa el color ni la raza. Aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades del país para que la Dirección General de Migración realice más operativo de deportación en todo el territorio nacional. Logan Jiménez les informó.